Las amas de casa del caserío Cruz Blanca en el distrito de Pampas de Hospital, en la región Tumbes, participaron del mercado itinerante de la Chacra La Hoya, donde abastecieron su canasta familiar con los productos frescos a bajos costos. Bueno, está barato, está cómodo, está muy bien porque ya que toda la verdura viene fresca pues y ya pues usted sabe de que las amas de casa siempre buscan lo mejor, lo fresco. Con los mercados itinerantes de la Chacra La Hoya se beneficia al agricultor y a las amas de casa, reactivando su economía. Es por eso que los mercados itinerantes deben continuar visitando las diferentes localidades de la región Tumbes. Le hago la pedida al Ministerio de Agricultura que por favor siga viviendo en todos los diferentes pueblitos para que pueda venir con la feria de aquí de las verduras y la gente pueda consumir y usted alcance también de lo posible. Gracias.